Este vídeo va a ser muy cortito porque lo que quiero deciros es que estamos montando muchas cerraduras de alta seguridad, muchos escudos de alta seguridad y cerraduras adicionales en puertas blindadas, pero también nos hemos encontrado con que los marcos donde va sujeto toda la perfilería de acero de la propia puerta blindada está en muy mal estado y con una simple patada o un poquito de palanca todo eso salta. Entonces simplemente es para que cuando vayas a instalar algo de seguridad en casa, por favor, sacad la tapeta y ved el estado en el que está el marco. Es muy importante porque es como que la seguridad se queda a medias. El propio cerrajero que os vaya a hacer el presupuesto lo puede ver. De todas maneras también tienes que saber que la solución óptima en cuanto a seguridad es colocar una puerta acorazada que va acogida directamente al muro, arrancamos los marcos de madera y queda un conjunto totalmente compacto. Puerta homologada y certificada. Lleva la hoja de acero con su marco perimetral de arriba abajo todo hecho a medida y va acogido a la mitad del muro. Que sepáis que si tenéis una cerradura súper buena con muchísimos puntos de anclaje, etcétera, en una puerta blindada súper guapa también, pero todo eso va sobre un marco de madera, no sirve para nada. Se hace palanca y eso va todo para adentro. ¿De acuerdo? Si tienes cualquier duda, consulta o lo que sea, por favor, comentad abajo o escribidme un email. Así que protégete.